Al principio es algo que pasa desapercibido, de repente pasa algo, un rayo de sol, una mirada, un aroma, una alquimia sucede en tu interior, es un anhelo que se escapa. Si se comparte con personas especiales se multiplica, y así, sin aviso, regresa a la memoria, ya no es solo un recuerdo, ahora es un sentimiento, te hace sentir cómodo, te reconforta en los malos tiempos, es una sensación difícil de explicar, te dice quién eres y hacia dónde vas. Es hermoso, ¿tú también lo sentiste? Puerto Peñasco, un lugar para recordar.